hacer pruebas en directo, así que cuando quieras. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes o como sea a todos los que estéis. Nada, simplemente esto ya lo ha comentado Alberto, que es un repasito muy por encima de todas las funciones que tiene WordPress, sobre todo más que nada porque como todo, cuando te enfrentas a algo nuevo, no sabes muy bien dónde mirar y dónde tienes que ir y lo ves un mundo cuando a lo mejor no es tan complejo como realmente luego eso. Hay mucha gente que a lo mejor empieza a entrar en un WordPress y dice uff, es que no sé ni cómo empezar y luego con dos tonterías que se les hubiera explicado habrían sabido hacerlo. Entonces, bueno, pues de alguna manera esta es la idea, explicaros de qué va cada cosa, hacer un pequeño camino por todo lo que es el interfaz de WordPress y ver las diferentes opciones que tiene y nada, simplemente a partir de ahí ya pues cada uno toma decisiones de si lo hace así, si utiliza una plantilla diferente, etcétera, etcétera. Pero bueno, como vamos a verlo, no me preocupa en absoluto, vamos a ver todo tranquilamente. Si os parece también, yo me voy a quitar la cámara porque lo que interesa realmente aquí es que veáis la pantalla y como se está viendo la pantalla, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, me desactivo. A ver. Estos días estamos todos utilizando videoconferencias y sistemas y las redes yo creo que andan un poco saturadas, así que es mejor economizar en datos para asegurar que la calidad del audio al menos y de la imagen de la presentación es la mejor. En este caso realmente lo que importa es todo lo que estamos viendo aquí, entonces, perfecto. Bueno, voy a dar acceso, no sé si se está viendo ahora mismo o sí, ahora se está viendo una página. Esto digamos que sería como se ve de cara al público, hacia el mundo, la página una vez que se instala WordPress, tal cual, una vez que se ha instalado y está intacta. Como podéis ver, pone aquí el nombre del sitio, pone aquí una especie de leyendita o de frasecita. Aquí estaría el menú, una opción de buscar. Luego esto es la previsualización de un post. Aquí me pone a editar porque estoy logueado, ¿vale? Si no, no saldría esta barra negra. Esta barra negra solamente aparece cuando estás dentro del sitio. Aunque tú lo veas con la URL externa, digamos que te localiza o te entiende que estás dentro, tienes capacidad de editar y te sale esta barrita negra, ¿vale? En teoría no debería de salir. Si yo me deslogueara, si yo le diera aquí a salir, automáticamente esa barrita desaparecería, ¿vale? Por eso me aparece esto de editar. Pero esto realmente es una previsualización de un post en el blog. Luego, aquí aparecen diferentes elementos que tienen que ver con la gestión del blog, ¿vale? De, pues eso, los archivos que hay, las entradas recientes, comentarios, etcétera, etcétera. Y luego un pie, un pie en el que aparecen estos datos, simplemente. ¿Bien? Bueno, pues esto que estamos viendo aquí realmente se configura desde un sitio que se llama escritorio de WordPress. Aquí, desde cuando yo accedo, ya he accedido, puedo acceder directamente desde esta parte de aquí al escritorio, ¿veis? De hecho, puedo acceder a varios sitios de WordPress desde esta parte, ¿vale? Incluso el personalizador y demás. Pero si entramos con, nos saldría aquí una pantallita que pone usuario y contraseña de WordPress, cuando le diéramos a aceptar, apareceríamos en este escritorio, ¿vale? Esto de aquí es un dashboard que, bueno, pues que tiene diferentes elementos que además podemos moverlos, podemos decidir qué es lo que queremos mostrar y moverlo a nuestro gusto en el caso de que lo utilicemos. Hay muchas veces que la gente utiliza esto. Sobre todo, aquí hay una cosa muy interesante que es la parte de eventos y noticias de WordPress, que, bueno, que te mantiene un poquito atento a las últimas noticias que aparece de, pues, nuevas versiones, actualizaciones que son importantes porque, obviamente, cada vez que sale un nuevo WordPress hay mucha gente que se pone a investigar cómo romperlo. Entonces, es interesante siempre tenerlo actualizado porque, bueno, pues, te mantiene un poco seguro, ¿vale? Entonces, bueno, pues, esta parte de aquí es simplemente a nivel informativo. Tiene accesos directos, tiene diferentes widgets que se pueden ir colocando, ¿vale? De hecho, desde aquí podemos activarlos o no o desactivarlos, ¿veis? Y ya está ahí la ayuda. Dime. David, voy a hacerte solamente, y perdonadme todos, una pequeña introducción, pero relacionada con algunas preguntas que ya estoy recibiendo. Vale. Claro, hemos ido tan a saco a la hora de empezar a hablar ya sobre qué es WordPress que igual hemos dado por hecho algunas cosas básicas sobre WordPress, ¿no? El principio es, bueno, ¿por qué estamos haciendo el webinar de WordPress? Primero, aclararos que es porque es súper popular. Es como que un 35% de las webs que se están haciendo hoy en día se hacen con WordPress. Entonces, sabemos que es súper demandado, mucho, especialmente hay gente que no, pues, de entrada no conoce cómo hacer una web, porque al ser muy popular hay muchos recursos y mucha gente se está acostumbrando a usarlo y a recibir formaciones, ¿vale? La segunda es que WordPress, sí, perdonadme, hemos entrado a saco, pero es porque hay veces que nos parece que tenemos muy poco tiempo para contaros todo lo que queremos contar. La segunda, contaros que WordPress en sí es gratuito, pero es gratuito lo que es la aplicación, ¿vale? Entonces, tú puedes ir a WordPress.org y descargarte la aplicación e instalarla donde quieras, es gratis. Y es verdad que no todo en WordPress es gratis, hay plugins que son de pago, hay temas que son de pago, porque hay un montón de desarrolladores que desarrollan cosas y algunos lo hacen porque sí, de gratis, y otros lo hacen porque esperan obtener un beneficio. Pero WordPress en sí es gratis. ¿Qué es lo que se paga aparte de lo que son esos plugins o esos temas? Bueno, pues, WordPress requiere un alojamiento para que eso esté visible. Una cosa es hacer una web, que también te la puedes hacer en HTML, si tienes un blog de notas y conoces un poco de programación de web. Y otra cosa es dónde está alojada, ¿cuántos gigas va a ocupar, qué transferencia requiere, si necesitas un dominio asociado a ese hosting. Nosotros, como empresa Arsis, proporcionamos servicios de hosting que pueden ser para alojar páginas web WordPress o para alojar cualquier otro tipo de página web, ¿vale? Entonces, ese hosting suele ser de pago. O igual hay opciones para gratuitas que incluyen publicidad o cosas así, pero se paga por esos gigas ocupados en un servidor, se paga por esa transferencia generada, se paga por los buzones o por los dominios, ¿vale? Entonces, WordPress en sí no es de pago, lo que es de pago son el hosting. Entonces, por ejemplo, si tienes un dominio, hay veces que la gente confunde el concepto dominio con el concepto hosting, el dominio es el nombre, el registro en la base de datos. Si quieres crear ya la web, lo que haces es contratar un plan de hosting, que es ese espacio en una máquina, esa base de datos y demás, y esa transferencia, e instalar un WordPress. En un plan de hosting normal, la instalación, que también nos la hemos saltado, David, y perdona por eso que te interrumpa, ¿eh? Sí. Pues consiste en bajarte desde WordPress.org, es un zip, los archivos, subirlos por FTP y crear una base de datos y configurarla. En un hosting WordPress de Arsis, hay un botón en el panel de control para darle a instalar el WordPress, con lo cual te saltas los pasos de tener que bajarte el archivo de WordPress.org y de crear la base de datos y alistarlos. En todo caso, son cosas bastante sencillas en las que tenemos tutoriales y hemos preferido más entrar a explicar qué es WordPress, que cómo es esa instalación, el que luego quiera instalarla y quiera un hosting en Arsis o en cualquier otro lado, quiera instalarla, pues adelante. Si es en Arsis, os ayudamos con la instalación. Si es en otro proveedor, pues claro, cada panel de control es distinto y cada sistema es distinto, ¿vale? Pero tened claro, pues que lo que es WordPress en sí es gratuito, todas las veces que quieras. Habrá plugins o temas que quieras usar que serán de pago. El hosting en sí es de pago, pero vosotros, por ejemplo, también podríais hacer una prueba en local o en un... ¿Qué más? Entonces, como decía, no vamos a pasar por todo ese proceso de instalador, lo vamos a dar un poco por obvio para poder entrar en materia, porque si no ya con eso, igual, pues nos tirábamos 10 minutos y la idea era explicar la interfaz. Luego ya decidiréis si queréis hacer una web con WordPress, si la queréis hacer, igual ya lo tenéis decidido y por eso estáis aquí, si queréis hacerlo en un hosting de Arsis o en otro lado, si es un plan WordPress o si... Hay veces que hay gente que se lo está dando un servidor para ellos solos y entonces no tiene nada que ver toda esa parte de la instalación, ¿vale? Entonces, ahora sí que sí, y perdón, hace que me haya saltado esta parte, ya habíamos entrado tanto en materia. Lo que queríamos era explicar cómo es esa interfaz de WordPress, la parte de la web que se ve y la web de esto. Sí, sí, este webinar es de... me preguntan, es de hacer una web con WordPress, pero precisamente una vez que ya tienes instalado el WordPress es cuando empiezas a hacer la personalización. La instalación en serio no va a ser un problema, sino de todas formas, o remito particularmente material a quien sea, pero igual le va a ser un montón de tiempo para llegar hasta aquí. Como decía, ¿cómo llegamos hasta ahí? Pues el primer paso es tener un hosting, un plan de hosting, que es un alojamiento en una máquina y hacer una instalación. Si quieres puedes enseñar en WordPress.org, si abres la pestaña WordPress.org, no .com, .org. Aquí tienes también la parte de descarga y aquí, bueno, hay una opción de descarga y una opción de instalación. Os voy a pasar un par de enlaces a la parte de instalación y ahí está la descarga, sí. Sí, en un hosting WordPress de Arsys sería entrar al panel de control y darle al botón instalar el WordPress y ya lo tendrías funcionando, ¿vale? Eso lo que te da es una instalación entre... pues vas a WordPress a tu dominio.com, barra, wp-admin, que es por defecto donde entras, metes el usuario y contraseña que has configurado en la instalación y entonces entras en donde está David, ¿vale? Aquí. Sí, entonces sí hemos pasado muy deprisa esta parte. Entrarías aquí a wp-admin con tu usuario y contraseña y ya empezarías a hacer la web, que es lo que os queríamos explicar. No tanto a instalar el WordPress, sino a hacerla. Aunque como digo, hay material y os podemos ayudar desde Arsys si lo hacéis con nosotros, ¿vale? Vale. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. De todas formas, me gustaría hacer un apuntamiento simplemente. Hay un montón de tutoriales cuando tú te pones a mirar cómo hacer un WordPress y demás que tienen que ver con la instalación. Parece que WordPress no se puede hacer si no sabes instalarlo. Es muy importante lo que ha dicho Alberto. En Arsys, y eso es una cosa muy importante, hay un botón que es instálame WordPress y se acabó ese problema. Y entramos directamente aquí donde estamos ahora mismo y no tenemos que entender cómo va un FTP, no tenemos que entender absolutamente nada de eso. Es interesante saberlo, pero bueno, que podríamos llegar a este punto en el que estamos simplemente haciendo un solo clic, que nos darían una contraseña y esta URL, que es la URL de acceso. Aquí aparecería nuestro dominio. Si, por ejemplo, ponemos pepito.es, pues sería pepito.es barra wp-admin y ya estaríamos aquí dentro, ¿vale? Una vez que pasemos el usuario y contraseña, obviamente que es para loguearse. Entonces, bueno, pues lo que estábamos hablando. Aquí tenemos todo esto que es configurable y que simplemente te da o información o son accesos directos y demás. Pero aquí, cuando tú entras a WordPress, tienes todas estas opciones aquí en esta barra lateral. Tenemos aquí arriba una barra con diferentes elementos. Ahora veremos que son como accesos directos a diferentes partes de WordPress o incluso a plugins que vayamos instalando. Y esta barra de aquí tiene que ver con todo lo que son los entresijos de la web y del propio web, bueno, de la web. Cuando vamos instalando plugins, van apareciendo nuevas opciones que se nos irán sumando aquí a este menú. Por eso no es, digamos que no siempre tú entras, imaginaos que estás trabajando con varios clientes con diferentes páginas. Bueno, pues cada página tendrá un menú diferente porque se habrán utilizado plugins diferentes, porque tendrá opciones diferentes, etcétera, etcétera. Cada página es un mundo al final y aunque todas empiecen de esta manera, luego se van convirtiendo en lo que queremos, que es justamente para eso que estamos aquí, para ver cómo se convierten en lo que queremos. Otra cosa también, no vamos a explicar cómo hacer una página al 100%. O sea, no vamos a hacer todas las secciones de una página, vamos a explicar cómo se hacen las diferentes secciones y entradas y demás y los menús y luego ya obviamente el ramificar la página lo hacéis vosotros. Pero bueno, la idea es que aprendáis a utilizar todo esto y sepáis haceros vuestra propia página. Bueno, entonces aquí, en esta parte de aquí, vemos que pone inicio, que sería esta pestañita. Luego pone una cosa que son actualizaciones, que de momento tengo aquí ocho, ya veremos qué son, ¿vale? No voy a entrar de momento, pero luego cuando ya hayamos pasado por todos estos puntos, entraré para que veáis qué y cómo se actualiza. Esta parte de aquí son las entradas, las entradas del blog. Aquí se generarían todas las entradas que tengamos del blog y todo tipo de elementos o de pequeñas paginitas interiores que queramos utilizar en diferentes secciones. Lo digo porque como se pueden categorizar, tú puedes generar entradas del blog y también puedes generar entradas de, no sé, de servicios. Imagínate, voy a poner una decisión a la tontería de servicios y entonces generas una entrada por cada servicio. Entonces, esas entradas las podrías luego listar mediante una categoría y mostrar en un lugar diferente de la página. Bueno, tenemos aquí para ver todas. Ahora entraremos más en detalle. Añadir nueva, categorías y etiquetas. Etiquetas que son como los hashtags. Medios. Esto tiene que ver con todos los elementos que subimos a WordPress. Aquí accederíamos a la biblioteca donde veríamos dónde tenemos metidos todos los elementos que hemos incluido aquí en esta página. Y aquí añadiríamos un nuevo elemento. De momento no vamos a entrar, pero aquí veremos varias cosas. Además, veremos qué archivos o diríamos qué archivos te permite subir WordPress así de primeras y demás. Aquí estarían las páginas. Si os fijáis aquí en las páginas, simplemente podemos ver todas o añadir una nueva. En entradas podemos categorizarlas. Por eso decía que hay veces que interesa utilizar entradas para otras cosas que no sean en el blog. Porque como podemos categorizarlas, podemos mostrarlas en otro lugar de la página. Aquí en esta parte, estos son los comentarios. En el caso de que habilitemos los comentarios en el blog, aquí es donde nos mostrarían todos los comentarios que se han hecho y en qué página interior está cada comentario. Los podríamos moderar, lo podremos contestar, etcétera, etcétera. Esta parte de aquí es realmente el kit de la cuestión. Aquí es donde cambia todo. Aquí en apariencia es donde vamos a darle el estilo a nuestro blog, en este caso, o a nuestra página. Esta parte de temas ahora la veremos, que es súper, súper, súper interesante. Aquí es donde se crea la magia de WordPress. Y luego aquí, dependiendo del tema que esté instalado, esto tiene más opciones o menos. Y ahora haremos un pequeño repasito de cada una de ellas. Plugins. Aquí están todos los plugins. Todos los plugins que hemos instalado en WordPress. En este caso está vacío, pero aquí estarían todos. Podemos añadir nuevo o editarlos con código. En WordPress no hace falta utilizar habitualmente código. De hecho, no hace falta utilizar código en absoluto. Pero se puede utilizar código. Obviamente, cuando utilizas código, puedes acceder a más opciones y puedes personalizar mucho mejor la plantilla con la que estés trabajando. Usuarios. Aquí damos de alta a todos los usuarios que queramos con diferentes roles. Administración, edición, SEO, por ejemplo. Ahora lo veremos. Y así puedes estar trabajando en una misma plataforma, varias personas, cada una en su parte, diferenciadas. E incluso prohibiendo el acceso a algunas funciones esenciales a las que solamente tendría acceso el administrador de la página. Luego estaría la parte de herramientas, en las que veremos una... Bueno, pasaremos rápidamente. Bueno, tenemos aquí exportar datos personales, bla, bla, bla. Bueno, por si acaso tenemos... Sobre todo en este caso estaríamos hablando de los usuarios, los datos personales de los usuarios. En fin, son diferentes herramientas, pero aquí se van sumando herramientas dependiendo de los plugins también. Los plugins se van instalando o aparecen aquí directamente o aparecen en herramientas también. O a veces en apariencia aparecen también aquí o en ajustes. Y luego ajustes que aquí también, en este caso, son los ajustes de la propia plantilla de WordPress. Con esto vamos a poder modificar ciertas cosas que iremos viendo. Y entre ellas es la privacidad, que es, por ejemplo, el crear la página de política de privacidad y todo eso que tanto nos agobia últimamente con el tema de la ley de protección de datos. David, voy a hacer una última aclaración un poco relacionada con la introducción y con preguntas que están haciendo y que creo que también va bien cuando hablábamos de entradas y cuando a veces creo que utilizas la mención a blog, ¿no? Había gente que se sentía rara, ¿no? ¿Por qué habla de blog? Pero si esto es una web... Claro, conviene explicar, de nuevo lo hemos hecho por no estar mucho rato hablando sobre cosas que igual la gente, las Estados Unidos que ya las conoce. ¿Qué pasa? Que WordPress originalmente tiene su uso como blog. Cuando hace muchos años, a lo más de 10, se empieza a utilizar WordPress y a popularizarse, es como blog. La gente lo utiliza para comentar su vida o para hablar de algo publicando entradas. ¿Qué pasa? Que se va haciendo muy popular también por la explosión de los blogs y hay gente que empieza a desaharrarlo y a hacer opciones para utilizar... Sí, efectivamente, eso es paleolítico, pero es que lo estaba preguntando gente. Lo utilizan para hacer web. Entonces, sí que es verdad que eso sí que es importante, que cuando ves WordPress y entras, parece como que se le da muchísima importancia a la parte de entradas. Y puede liarla la gente. ¿Por qué me hablan de entradas? Yo quiero hacer una web, no quiero hablar de entradas. Y por eso, a veces la gente se despista y dice, pero ¿por qué me están hablando aquí de entradas? Yo quiero poner páginas, yo quiero hablar de secciones. Es porque sigue creando mucho esa estructura. Entonces, por eso, está aclaración un poco de por qué a veces incluso nosotros, cuando hablamos, hablamos del blog. El blog no es más que se ha quedado en una funcionalidad más de WordPress. No se ha quedado en un son principal, aunque muchísima gente lo utiliza para WordPress. La gente lo utiliza para... O sea, para blog. La gente lo utiliza para comercio electrónico, para webs corporativas, para webs de todo tipo, para webs de formación, para lo que sea. Pero el aspecto todavía de WordPress sigue siendo el de una administración de un blog en muchas cosas. Y, de hecho, uno de los primeros pasos, como veremos, suele ser el modificarlo para que no parezca un blog, porque lo que queremos hacer en este caso, o lo que hemos convocado, es cómo hacer una web, pensando en alguien que quiere hacer la web, por ejemplo, de su negocio. Que puede tener o no un blog con una de las funcionalidades. Perdona la dice, pero que sé que es un tema un poco confusable. Sí, sí, no, es súper esencial. Súper esencial. De hecho, hay mucha gente que quiere tener un blog dentro de su página. Por eso, la parte de entradas hablaba de que se puede categorizar y mostrar algunas entradas como blog y otras como otro tipo de elementos. Las entradas no dejan de ser páginas. Son igual prácticamente que las páginas. Tienen algunas opciones extra, pero no tienen nada, o sea, no es que sean como anotaciones. No, no, se generan como una página completa. Lo que pasa es que es posible categorizarlas y listarlas y demás. Entonces, vamos a ver cómo se vería ahora mismo nuestra página y cómo podemos ir empezando a cambiarla. A ver, dame un segundito, que voy a mirar una cosa. Aquí está. Yo, desde aquí, desde la parte de apariencia, voy a poder definir varias cosas. Lo primero que podemos definir es el tema que queremos utilizar. Ahora mismo estamos utilizando el que viene por defecto en WordPress, que se llama, bueno, en este caso, a día de hoy se llama 2020, pero antes se llama 2011, 2019. Bueno, van haciendo cada año, van haciendo un nuevo tema, digamos, con nuevas funcionalidades y lo van poniendo como el tema por defecto. Pero si os fijáis, si no los he quitado a posta, aquí hay más temas. Hay más temas que se pueden activar diferentes y si veis, aquí ya sí que estamos viendo una página web más compleja, incluso con tienda y demás. Entonces, simplemente que no, ahora, como vamos a ver que esto es como muy simple, luego se puede complicar todo lo que queramos y más. Se puede complicar todo lo que queramos y más. Pero es muy importante que empecemos por lo simple para aprender a hacerlo cada vez más complejo. Entonces, de momento tenemos activado este, veis que está con la opción de personalizar y el resto simplemente nos da la opción de activar en el caso de que lo queramos activar. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es directamente personalizar. Podríamos personalizarlo desde aquí o desde aquí. Es exactamente el mismo botón. Aquí, a la hora de personalizar, podemos ya empezar a, por ejemplo, cambiarle la identidad del sitio. En este caso, lo que yo quiero es decir que en vez de mi blog, se llame, esto digamos que es una personalización genérica. No estamos haciendo una página, estamos personalizando todo nuestro sitio en genérico. Son elementos que van a repetirse a lo largo de todas las secciones, en todos los lugares de nuestro sitio. Entonces, por eso nos permite personalizarlos aquí de manera genérica, global. Entonces, aquí vamos a poner sitio, el sitio se va a llamar prueba 01. Veis que ya ha cambiado aquí. Esto aparecerá en todas las páginas porque es el título. Cada plantilla tiene unas opciones y hay veces que las plantillas, pues esto directamente ni aparece. Simplemente tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando una plantilla que viene con WordPress, pero luego cada plantilla también es un mundo. De hecho, por cada plantilla casi se podría hacer un webinar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego una descripción corta. Pues aquí lo podemos dejar tal cual, como otro sitio realizado por WordPress. Bueno, ok, pues con Arsis. Otro sitio realizado con Arsis. Ya está. Aquí, en este caso, pues si queremos activar la opción de logotipo o con resolución de retina. Y en este caso, aquí podríamos subir el logotipo. Yo aquí tengo ya subidas varias imágenes, pero si os fijáis, es tan fácil para subirlas. Es tan fácil como una vez que ya hemos accedido a un lugar donde podemos seleccionar imágenes, es tan fácil como arrastrarlas. ¿Veis? Tenemos aquí una foto, por ejemplo, la arrastramos y ya, pam, aparece aquí subida. ¿Ok? Ya veremos también cómo se suben a través de la opción de medios, pero lo más rápido es, según te vayan apareciendo, para seleccionar fotografías y demás, desde ahí los podéis subir. También podéis subirlos desde aquí. Desde la pestaña Subir archivos, le dais Seleccionar archivos y os accede a vuestro disco duro. ¿Ok? Entonces, aquí en Biblioteca de Medios yo tengo puesto, tengo creado un logotipo. Bueno, tengo subido un logotipo. Espérate. Que este lo tengo subido, pero no me va a dar, porque en este caso, perfecto, le digo no recortar y me lo deja poner entero. En este caso, automáticamente estaba cambiando el título del sitio por el logotipo del sitio. ¿Vale? De nuestro logo, el que queramos. ¿Bien? Entonces, lo tendríamos así perfectamente. ¿Que queremos quitarle también la descripción corta? La eliminamos, la quitamos de aquí y ya no aparecería, con lo cual, no tenemos por qué ponerla. En el caso de que nuestro logo ya llegue con un claim o lo que sea. ¿Vale? Y luego hay otra cosa interesante que tiene que ver con el iconito este que aparece aquí arriba. ¿Veis? Que de vez en cuando hay sitios que lo personalizan. Pues aquí, esto se llama Fabicon y se selecciona desde este punto. En este caso, yo tengo subido este. ¿Vale? Es un PNG a 512 por 512 y en píxeles y ya está. Y con el fondo transparente para que no me aparezca un recuadro blanco y punto. Entonces, yo lo selecciono y ya automáticamente, si os fijáis, aquí arriba ya me ha personalizado el iconito. ¿Bien? Aquí me aparece cómo quedaría con una previsualización y demás. Bien, esta sería la parte de la identidad del sitio que tiene que ver con esto de aquí y con esto de aquí. También aquí aparece, ¿veis? Aquí aparece, bueno, en esta parte de aquí no sé por qué no se ha cambiado. Pero aparecería lo de prueba 01, otro sitio realizado con Arsis y demás. ¿Vale? Ah, no se ha cambiado porque no le he dado a publicar. Siempre que queramos ver los cambios tenemos que darle a publicar y en este caso habría que actualizar aquí, ¿veis? Aquí ya aparece prueba 01. ¿Bien? Aunque no esté apareciendo aquí porque hemos puesto el logotipo, aquí arriba sí que te aparece la prueba. Por ejemplo, aquí en vez de prueba 01 podríamos poner Insight Creativos. ¿Bien? Si le doy a publicar y actualizo aquí ya me aparece aquí Insight Creativos. ¿Ok? Es así de simple. Luego podemos seguir por la elección de colores del blog. Podemos decidir que el color de fondo de cabecera y del pie de página sea este color, por ejemplo, y, o bueno, voy a poner uno así y el color de fondo este en vez de que sea así como un base o lo voy a poner blanco por completo. Aquí se me ha puesto de pronto Insight Creativos pero le voy a volver a cargar el logotipo para que se me ponga el logo. Bueno, esto tendríamos que decirle que nos ponga el logo directamente luego, pero bueno, voy a quitarle directamente esto y así nos aparecerá el logo. No me está mostrando el logo. a ver, no recortar. Ahora. Voy a volver a poner en 6 creativos. Vale. Y ahora voy a cambiar el logo. Voy a recortar. Ahora sí. Vale, ahora me está saliendo feísimo con lo cual ahora debería obviamente lo cambiaría a blanco o le pondría esto en transparente y obviamente el logotipo en blanco y demás para que se vea bien. Pero bueno, esto ya son cosas de diseño. Esto publicamos y ya se vería todo el cambio aquí. ¿Veis? Luego está una cosa que se llama plantilla de portada. En este caso quería enseñaros dos cosas. Aquí en la versión nueva de WordPress no aparece una opción que es esencial yo creo. En la versión antigua de WordPress que la tengo abierta, cuando entráis a apariencia en personalizar en ajustes de portada te permite que la portada muestre las últimas entradas de la página si es un blog o las entradas que sean y una página estática que funcionaría como página de inicio. ¿Vale? No me preocupa en este caso porque por lo general todo el mundo va a cambiar el tema y entonces ya sí que te aparecerá esta opción. Esta opción aparecerá aquí en vez de plantilla de portada aparecería esta opción que sería ajustes de portada. Bien, no entiendo muy bien qué es lo que ha pasado aquí porque han puesto plantilla de portada en la última versión de WordPress pero ya os digo que en cuanto cambiéis el tema aparecerá esto que es ajustes de portada le diríais la página que queréis utilizar perdón como página de inicio y ya estaría. Bien, esto por un lado entonces aquí en el blog digamos en este en esta versión de WordPress lo que haríamos sería en este caso simplemente cambiar los colores de ciertos elementos por ejemplo color de fondo de la superposición en este caso esto y esto pues cambiaríamos aquí el color podríamos cambiarlo a ver elegir color ah pues no me lo ha cambiado sería supongo que tendrá que ver con tendrá que ver con los enlaces o algo así bueno es un es un color digamos de los que se utilizan luego para para enfatizar bien y color de texto la superposición también pues colores de texto cuando seguramente cuando sea sobre sobre fondo oscuro o algo así bien entonces esto lo haríamos publicar también y volveríamos para atrás esto de aquí que hemos puesto opciones de tema esto tiene que ver con elementos que queremos que se vean o que no se vean ¿veis? aquí aparece la opción de buscar que esto está interesante porque bueno buscas en todo en todo el sitio web a lo mejor una palabra y te salen las diferentes páginas que donde están que no tiene que ver con este buscador que este es solamente buscador de entradas que esto aparece solamente cuando estamos en visión de blog y luego está la biografía del autor que aparecerá por algún lado aquí que aquí lo está mostrando pero no no me aparece por ningún lado pero bueno lo lógico es que esto desaparezca también ¿vale? yo esto lo voy a lo voy a dejar por dejarlo ahí bien pero en principio estaría así luego tenemos una opción para poner imagen de fondo en todas las páginas no del fondo de cabecera de fondo para por ejemplo el contenido ¿vale? le podemos decir que donde se coloque bueno podemos decirle que rellene la pantalla que se repita cada vez que si la pantalla es más grande más pequeña o por defecto creo que la rellena por completo bien rellena la pantalla si le damos rellena la pantalla nos da la opción de qué posición en qué punto queremos que se quede fija en este caso está puesto en la esquina superior izquierda ¿veis? entonces la página si la hacemos más pequeña ¿veis? siempre va a mantenerse la esquina superior izquierda fija ¿ok? obviamente si fijamos esta otra pues entonces lo que se irá es escondiendo hacia este lado el diseño la imagen obviamente esta imagen de fondo es inviable porque no dejaría ver el texto ni nada pero bueno se pueden hacer fondos si queréis y tener una imagen de fondo en todas las páginas ¿vale? esto lo voy a eliminar porque me parece bastante incómodo luego está la opción de menús podemos poner los diferentes menús en las ubicaciones que sean aquí nos aparece el menú social que ahora lo veremos y el principal que es este de aquí que solamente tiene la opción inicio que ahora veremos cómo se configura y luego está los diferentes lugares en los que puedes tener un menú ahora mismo solamente tenemos puesto el menú horizontal de escritorio el menú principal pero podríamos poner el menú pie de página el menú social y le metemos iconos sociales por ejemplo ¿vale? luego aquí el menú social que también estará por aquí en algún lado pero como todavía no lo tenemos definido ¿vale? esto es simplemente los menús que hay se pueden tener diferentes menús enlazando a las diferentes páginas que hay en la estructura web nuestra y irlos colocando en diferentes lugares que nos muestra aquí las diferentes localizaciones ya os digo pie de página social cada uno está en un lugar diferente podríamos irlos colocando y viendo dónde están pero bueno eso os dejo que lo hagáis vosotros y lo veáis luego está la parte de widgets que en este caso también es muy importante que sepamos que la parte de widgets cambia dependiendo de la digamos de la plantilla de wordpress que estamos utilizando en este caso solo tenemos dos widgets que serían aquí ¿vale? serían pie de página uno y pie de página dos no sé exactamente ahora mismo dónde estarían pero por esta zona de aquí podríamos hacer incluir por ejemplo ah bueno mira en este caso estamos ya viendo el widget en el widget uno ¿vale? en el pie de página uno claro es que a partir de aquí empieza el pie de página estamos viendo todo esto todo esto son widgets que están metidos en el pie de página uno y en el pie de página dos no hay nada pero si añadimos por ejemplo un calendario ¿veis? aquí nos añade en el pie de página un calendario todo esto en las plantillas se puede sobre todo en las plantillas aquí también se podrá trabajar pero sobre todo en las plantillas te permiten utilizar configurar los tamaños configurar colores en fin es mucho más son mucho más completas las plantillas en este caso luego lo veremos en plantilla para que veáis cómo queda ¿vale? aquí de momento tenemos estas dos opciones y luego esta parte de aquí esto es para hay veces que nos interesa incluir aquí una orden por ejemplo para cambiar este botón queremos hacerlo redondeado yo voy a hacer aquí un truquito yo me he instalado aquí una cosa que se llama stylebot y yo le digo esto de aquí bueno es que aquí a lo mejor va a ser va a ser complejo lo voy a hacer desde la propia página desde aquí le digo que me abra stylebot y le digo que este de aquí quiero redondearlo a ver si veo color background borders borders default aquí justamente no me está saliendo el redondeado pero bueno hay muchos hay muchos plugins que sí que te lo van a permitir hacer en este caso por ejemplo voy a ponerle que el color sea el color de la letra en este caso me está me está mostrando bueno pues el color de la letra que sea verde y el borde también ¿veis? entonces esto si yo le digo edit css y esto lo copio y lo pego aquí en este lugar en teoría cuando yo publique en teoría debería de permitir ¿veis? aquí ya me ha puesto esto en verde ¿ok? si yo esto lo borro y público y público bueno pues debería de quitarlo pero yo creo que está pillando el caché ah porque está activado el css rebux sign ahí está ya está ahora ya lo he quitado y ya no me aparece ¿mierda? es que esto estaba el estilo estaba aplicado si lo vuelvo a aplicar aquí y lo publico debería de verse de nuevo bueno ¿habéis visto antes que ha salido? es que ahora mismo ya entre esto y lo otro al final estoy liándola pero bueno en principio esto sirve para modificar elementos de la página que no nos permite la propia plantilla trabajas con css y accedes a diferentes elementos de la página y haces que tengan pues que cambien un poquito el estilo ya os digo que hay plugins que lo hacen maravilloso lo haces casi seleccionas y cambias y lo guardas y se queda guardado ya para la página entonces es muy muy interesante el trabajar con esto cuando ya hemos cogido un poquito de confianza con el wordpress ok en principio esta es la forma de personalizar wordpress bien si ahora imaginaos que queremos poner otro tema todo lo que hemos hecho ahora mismo quisiéramos cambiar el tema para ver cómo se ve obviamente tendríamos que volver a colocar el logotipo y demás pero podríamos activar por ejemplo este tema el bulk David te voy a hacer también un inciso por ciertas preguntas que están haciendo decían que varias personas como estaba respondiendo preguntas no lo he oído bien pero preguntaban que cómo se llamaba lo que habías utilizado para cambiar el css si era stylebot o si lo puedes repetir stylebot stylebot vale stylebot bot de robot exacto eso lo que hace es que nos podemos seleccionar un elemento en la página y darle un estilo diferente y preguntaban si es un plugin entiendo que es un tema de tu navegador esto se puede utilizar o sea se pueden instalar plugins que hacen lo mismo incluso lo guardan ya directamente en la zona de css pero esto es un plugin del propio navegador del Chrome en este caso es del navegador no de Wordpress como hay plugins de navegador y plugins claro pero vamos que lo he abierto porque es que esto exactamente que habéis visto es lo que haría un plugin de Wordpress lo que pasa es que no lo tenemos instalado y no nos aparecería aquí por ejemplo hay uno que se llama yellow pencil le darías y aparecería exactamente lo mismo seleccionas un elemento y lo cambias y te lo guardas directamente en la zona de css aquí hemos activado ahora mismo voy a cerrar de nuevo hemos activado ahora el tema bulk y ya cuando le damos a personalizar fijaros que ya nos ha creado la página tiene un estilo completamente diferente por eso es muy importante que utilicéis temas y los modifiquéis a vuestro gusto porque dependiendo incluso elijáis el tema teniendo en cuenta el servicio que queréis dar en la página web y ya desde aquí vais trabajándolo veis que aquí ahora han aparecido más cosas en identidad del sitio volveré a seleccionar el logotipo le digo que no lo recorte y ahora me aparece aquí veis pero hay más opciones incluso en imagen de cabecera aquí no tampoco me sale pero hay algunos que te dicen personalización de cabecera y te permiten poner el menú en el medio o el logotipo en el medio y el menú a los lados o sea hay muchas opciones dependiendo del digamos del tema que estemos trabajando lo voy a volver a quitar porque la intención no es trabajar un tema sino que es trabajar con lo que te da directamente WordPress que sería el 2020 donde está 2020 aquí activamos y volveríamos otra vez a la versión que teníamos antes pero que sepáis y que seáis conscientes que lo que te convierte todo esto en una página de las que estáis acostumbrados a ver son los temas los temas yo por ejemplo he trabajado con varios pero el que a uno que me gusta muchísimo es Divi el Divi me encanta porque es muy muy personalizable y tiene un constructor que es es muy muy interesante de cara a a a mover digamos como drag and drop o sea es como si estuviéramos construyendo con las manos nuestra página web pero bueno eso ya ya es otra historia de momento vamos a ver cómo se construye con el constructor normal de wordpress y ya está entonces vamos a ver vamos a ver por ejemplo vamos a crear directamente una página luego veremos creamos una entrada vale para que veáis que es exactamente igual lo que vamos a hacer primero es crear una página de momento no hemos instalado ni plugins ni nada simplemente vamos a ver cómo se crea una página le daríamos aquí o aquí si queremos ya directamente crear una página nueva y esto es el nuevo es el nuevo constructor que tiene wordpress instalado que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba pero vamos tiene nombre así como muy no me acuerdo ahora mismo pero bueno entonces el constructor funciona como una especie de editor de texto normal y corriente y tiene una serie de elementos aquí que ahora veremos que son ok entonces por ejemplo aquí podríamos poner el título de la página vamos a poner por ejemplo aquí quienes somos bien este texto no vamos a poder modificarlo fácilmente vale porque en esta en esta plantilla en la plantilla en otras en otros templates por supuesto podemos no ponerlo podemos hacer cosas ya más muchas más filigranas sobre todo con otros constructores que también se pueden utilizar a través de los podemos instalar un constructor diferente que no sea el de wordpress y ya nos permite una flexibilidad mayor a la hora de construir la página vale y aquí ya empezamos a escribir voy a poner yo que sé un lorem ipsum lorem ipsum si alguien no sabe lo que es un lorem ipsum es texto generado de manera aleatoria bueno no es aleatorio pero es un texto como el latín en el que yo lo coges para rellenarte texto sin tener que pensar que que texto quieres poner de momento y luego ya pondrás el texto ¿veis? pues aquí acabamos de construir el quienes somos podríamos intercalar por ejemplo podríamos intercalar un bloque de imagen lo podemos subir hacia arriba ¿veis? que se pueden trabajar como drag and drop pipipipi y aquí vamos a poner una imagen por ejemplo vamos a se puede subir desde desde tu ordenador podemos insertar una url de la imagen que queremos utilizar o desde la biblioteca de medios por ejemplo voy a poner esta ¿vale? esta me ha quedado muy vertical pero bueno voy a reemplazarla por otra que sea más más horizontal esta a ver esta ¿vale? esta me queda más más guay ¿ok? entonces se puede ir intercalando aquí las diferentes los diferentes elementos ¿vale? son elementos de de el propio WordPress del constructor de WordPress y puedes ir modificándolos aquí aquí puedes cambiarle digamos cambiar la forma del texto podemos meterle en cursiva hacer un enlace a la página que queramos que se abre una pestaña nueva o no ¿vale? y cambiar el color de texto podríamos cambiarle a los que los colores que hemos definido ¿vale? esto lo tiene porque pone estos que hemos definido digamos en la plantilla porque son digamos los corporativos pero podríamos hacer uno personalizado y poner por ejemplo este ok color personalizado ¿veis? y luego esto pues nos permite bueno podríamos duplicar insertar antes o después un elemento editar como HTML ¿veis? que esto sería el código HTML que esto volveríamos a editar visualmente y bueno hay bloques reutilizables que son se pueden utilizar agrupar los bloques o eliminarlo ¿vale? es muy simple es un editor súper súper simple si os fijáis cada vez que selecciono un elemento aquí en el lateral cambian las opciones que me muestra porque es contextual ¿vale? si yo preguntaban lo has debido hacer súper rápido el que como habías insertado la imagen ahí si te quedas detenido tienes el cómo se ve la imagen ¿no? las imágenes luego las puedes subir tú al repositorio multimedia la puedes subir desde ahí etcétera y también preguntaban un poco por si la disposición del texto y de las imágenes tiene que ser siempre párrafo imagen párrafo o se pueden hacer varias columnas intercalar el texto entre las imágenes y todo ese tipo de cosas que todo es posible y para eso es bueno ir trabajando con la parte de los bloques las tablas y demás eso es eso es o sea a ver en esta parte de aquí en esta parte de aquí para ir insertando cosas vamos a empezar por lo de la imagen para insertar cualquier elemento podemos insertarlo desde aquí ¿vale? le damos imagen por ejemplo y nos la va a insertar al final del todo del texto ¿que queremos insertarlo entre medias? pues lo que podríamos hacer es lo que acabamos de decir insertar detrás por ejemplo después de aquí quiero insertar algo ¿el que quiero insertar? pues una imagen ¿veis? y aquí puedo subirla desde mi ordenador puedo utilizar la biblioteca de medios que es lo que he hecho antes por ejemplo voy a insertar en este caso esta o utilizar una url digamos que yo tengo una página web yo tengo una imagen aquí le he dado control z para que me desaparezca voy a buscar hago siempre así para buscar cualquier imagen sin más y no me sale nada kits vale por ejemplo quiero utilizar bueno esta es un poco esta de aquí ¿vale? le diría ver imagen y esta url que veo aquí la copio o la corto y la pego aquí ¿vale? y ya me aparece la imagen esta insertada en nuestra página no es recomendable hacer esto porque las imágenes no siempre tienen por qué estar visibles en una url están de manera transitoria cuando de pronto la empresa que tiene esta imagen puesta en internet la cambia de sitio pues desaparecería de nuestra página y además tampoco sabemos si tenemos derechos para utilizar la imagen entonces es muy importante que tengamos cuidado con este tipo de cosas aquí en la herramienta imagen voy a darle control z de nuevo y voy a subir esta de aquí que he subido antes en la opción de imagen tenemos la posibilidad de recortarla ¿veis? bueno de escalarla perdón recortarla digo yo de escalarla ¿vale? aquí se ha salido es importante que en este caso no nos salgamos de aquí ¿vale? pero bueno podemos escalar la imagen de una manera bastante rápida por si la queremos utilizar de una manera diferente luego lo que hablábamos de si tiene que ser así o podemos utilizar columnas aquí en el creador digamos en la herramienta de crear tenemos un montón de elementos o sea un montón de grupos de elementos digamos aquí tenemos todos estos archivo vídeo cita aquí nos hace una previsualización de qué es lo que no vamos a encontrar fijaros aquí pone qué es lo que va a ocurrir cuando pongamos esto de cita el cabezado en fin todo esto ¿vale? y luego tenemos más cosas tenemos textos preformateados tenemos código tenemos una tabla por si queremos hacer una tabla aquí en en el en nuestra página elementos como columnas que esto es lo que lo que me lo que comentaban o separadores o botones ¿vale? si yo creo una sección con tres columnas por ejemplo pues yo aquí puedo meter una imagen por ejemplo esta y de hecho seguramente a ver desde aquí le diría le diría es que quería prefiero hacer una de dos voy a hacer otra sección de columnas le voy a hacer una de dos columnas ¿vale? y le digo por ejemplo que quiero una imagen aquí con la que he metido y un texto el que sea un párrafo y aquí yo escribo tranquilamente eso es lo que ¿vale? yo creo es lo que preguntaba ¿no? el de si tenía que ser algo tan es como en un word que podemos hacer lo que queremos eso es ¿vale? entonces ya os digo esto ya sería cuestión de que fuerais yendo uno a uno y probar qué es lo que hace cada cosa pero fijaros que aquí aparecen incluso si queréis utilizar ya directamente la imagen con texto si queréis poner un leer más ¿veis aquí? que tenéis ahí para leer más y de pronto aparecerá el siguiente el siguiente trozo digamos de texto de la página botones widgets que también tenemos que son los shortcodes es una cosa interesante los shortcodes son cuando tú insta las plugins hay veces que para por ejemplo un plugin de galería una galería que quieres hacer en particular tú generas la galería en el plugin y luego te da un shortcode que tú insertas en la página donde luego se va a ver o sea en esta página insertarías el shortcode que te da el plugin y ya podrás ver aquí dentro la galería que te hace el plugin ¿vale? por ejemplo es una de las cosas que ocurre y con las redes sociales últimas entradas del blog si es que tenéis un blog un calendario archivos en fin archivos se refiere a las entradas del blog un archivo de las entradas por ejemplo aquí lo pone por meses de tus entradas pero bueno ¿vale? entonces aquí hay muchas muchas cosas muchas cosas luego aquí hay incrustados de todo tipo pues quiero un un vídeo de youtube quiero mis redes de facebook o una publicación en este caso aquí hay de todo de todo por si queréis incrustarlo directamente en vuestra página web ¿vale? entonces esta construcción cambia por completo si cambiamos bueno en muchas ocasiones de plantilla pero la forma de construir sobre todo cambia porque se instala con las plantillas muchas veces se instalan plugins de constructores visuales o otros tipos de constructores de wordpress cada uno funciona de manera diferente por ejemplo el constructor el constructor de divi o el elements perdón el elementor que son dos plugins diferentes trabajan como bloques no ves como va a quedar aquí estamos viendo como va a quedar pero el otro funcionaría como bloques de este estilo ¿veis? y aquí aparecería un nombre de imagen y ahí estaría dentro la imagen entonces bueno cada uno cada constructor funciona de manera diferente luego también aquí vemos que la página está como cacheada si yo le digo que la página sea en ancho completo ah no en este caso no en este caso lo que pondrá de ancho completo será la imagen de fondo en este caso lo que sea pero bueno esto también tenéis que tenerlo en cuenta la plantilla que estemos usando para construir ¿vale? porque ahí los templates los diferentes templates tenéis a veces tenéis varias plantillas y cada una te cambia el estilo de la página que de cómo se está construyendo la página ¿vale? más cositas aquí podemos definir si permitir o no permitir comentarios aunque esto no es una página una entrada también nos permite la opción de activar los comentarios aquí de momento no aparece pero si yo publico la página voy a publicarla ¿vale? ya está pública ¿veis? le he dado a publicar aquí y ya está pública si yo vengo aquí voy a darle voy a entrar en el enlace permanente que es digamos cómo se llama la página para que la veamos desde cualquier lado ¿veis? aquí sale quiénes somos y sale como lo que yo he creado ¿vale? aquí ahora mismo no me permite hacer comentarios ¿bien? pero si yo le activo ah no aquí sí me debería permitir hacer comentarios madre mía esta plantilla ¿cómo está? comentarios aquí aquí podríamos darle no esto no es debería de poderse hacer aquí un comentario ahora lo intentamos de todas formas en una en otra en una de las entradas que están preparadas para ello aquí no entiendo muy bien al final lo ha visto esto tiene que ver un poco con el origen que que comentábamos de los blogs ¿no? aquí está es que no lo había dado perdona es que no lo había dado a publicar ¿vale? le había dado a publicar pero no le había vuelto a dar a publicar que esto es una cosa que normalmente hay que asegurar es como que te aseguras estás seguro de que vas a publicar esta página entonces ahora mismo ya sí que la tengo publicada y ya sí me está permitiendo mostrar perdón está aquí ahora sí ahora sí que me está permitiendo mostrar el dejar una respuesta ¿vale? sí están haciendo muchas preguntas sobre bueno las distintas opciones que hay sobre temas de imágenes sobre voy a tratar de porque ya son las cuatro no sé si hay algún punto más clave que quieras tratar porque hemos pasado por cómo crear páginas por cómo modificar la personalización por la parte de los comentarios me gustaría simplemente instalar un plugin para que vean cómo se instala vale sí haz una instalación de un plugin sí y una alguna tontería de aquí de ajustes porque es una tontería de los enlaces permanentes que me interesa o sea que creo que es interesante que se conozca por supuesto sí dime la pregunta no bueno estaban haciendo relacionado antes de que pasemos si quieres al tema de los plugins estaban preguntando por cómo se ven este tipo de páginas en móviles entonces esta por ejemplo es uno de los factores para tener en cuenta cuando eliges una plantilla básicamente yo tengo aquí también otro plugin de Google Chrome que se llama Responsive Viewer y me permite visualizar cómo se va a ver la página web en diferentes móviles eso es en general las plantillas modernas que se hacen ya están funcionando bien para móviles pero sí que es muy importante tener en cuenta cuando hacemos cualquier tipo de cosa el molestarnos en ver cómo que se ve en una tablet o en un móvil por ejemplo si yo hago esto y publico actualizo la página a lo mejor a lo mejor ahora sí que se ve raro ya veréis yo ahora mismo aquí en la página si le doy actualizar no he actualizado ¿qué pasa aquí? vista previa no pues ah bueno se ha salido pero lo que ha hecho ha sido cortarlo bueno esto está preparado para que en móvil funcione perfectamente esta en particular está preparada para que funcione perfectamente pero sí por supuesto hay que estar viendo todo el rato que lo que hagamos no nos esté fastidiando la versión móvil porque es muy habitual sobre todo en otras es que esta es tan simple que es muy fácil caparla para que en móvil se vea perfectamente vale pero sí que es verdad que cuando elijamos la plantilla yo creo que es un buen criterio además de qué tal se ve en el ordenador tener en cuenta cómo se ve en el resto de sistemas y utilizar una plantilla actual también preguntaban que qué pasaba con una plantilla cuando la cambias hay que volver a escribir todos los contenidos creo que lo has mencionado pero la magia de todo esto es que cuando cambias de plantilla las entradas que has escrito las imágenes que has subido todo lo que has hecho se mantiene lo que tienes que volver a tocar es la personalización de esa página pero si tienes que volver a una página que me tomo se va a mantener vale yo acabo de activar esta esta digamos esta plantilla y yo simplemente con actualizar esta ya me ha cambiado ¿veis? me ha cambiado todo obviamente tengo que configurar todo la imagen de fondo y demás para que me aparezca y decidir decirle a esto que me quite la barra lateral pero está todo escrito y todo colocado puedo ir cambiando de plantillas y siempre va a coger perfectamente esto y luego por supuesto esto lo visiono en móvil para ver si efectivamente y va todo perfecto ¿vale? vale puedes pasar si quieres hablar de los plugins y luego hacemos un poco de repaso general de todo eso es vale del tema plugins de momento aquí no tenemos ningún plugin pero por ejemplo podemos activar uno así muy simple hay plugins de todo tipo ¿vale? hay plugins de de analítica hay plugins de para hacer para implementar más elementos galerías chats de todo hay infinidad de plugins muchos de ellos son gratuitos pero sobre todo cuando ya queremos algo más complejo siempre va a ser de pago eso es así ¿vale? pero bueno tampoco son muy caros o sea que que son cosas a tener en cuenta entonces por ejemplo yo aquí le puedo dar me meto aquí a plugins y le digo añadir nuevo y aquí ya puedo bueno aquí me sale una priorización de los típicos Gutenberg se llama el constructor de WordPress actual pero por ejemplo voy a crear uno muy 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 simple y muy útil que se llama o sea voy a instalar perdón clonar página 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 clonar voy a poner clonar directamente y ya está ya voy a dejar más esto ah no aquí está por ejemplo aquí se llama este por ejemplo duplicate post si yo lo instalo simplemente con darle aquí ya se está instalando en mi WordPress ¿vale? ya está instalado ahora es muy importante puedes tener todos los plugins instalados y no tener activados ninguno de los de los plugins lo único que tendrías que hacer es darle a activar ¿vale? ya tenemos aquí instalado el plugin de duplicate post ¿dónde se ha instalado? ¿dónde aparece aquí ahora este plugin? no todos los plugins tienen que aparecer aquí pero bueno en este caso este aparece en teoría aparecería en ajustes aquí duplicate post y aquí me dice qué tipo de post quiero que me que me duplique esto ¿qué copiar? pues la fecha el estado lo que yo quiera post se refiere a página o sea en este caso post a lo que hablábamos antes sigue la nomenclatura de blog pero realmente es una página yo me meto aquí a páginas y la que hemos creado de quienes somos la puedo clonar perfectamente ¿vale? hay una cosa voy a explicar cómo se insertan estas páginas en el menú que si no no tiene ningún sentido ¿vale? es rapidito yo he creado ahora mismo aquí dos páginas aquí en edición rápida simplemente es para cambiar por ejemplo el nombre y la fecha y demás voy a poner hola aquí ¿vale? y la voy a publicar esto para publicar también se puede poner aquí edición rápida publicada actualizar ¿vale? ya están las dos publicadas aquí en apariencia menús apariencia menús me puedo venir aquí a el menú principal y le digo quiero añadir hola y quienes somos añadir al menú y ya me ha añadido estas dos páginas al menú guardo el menú ¿bien? y ahora cuando yo active esto cuando yo actualice perdón ya me aparecen aquí las tres páginas ¿veis? así es como se incluyen las páginas en el menú si quiero que una página esté dentro digamos de un grupo de páginas simplemente con moverla así ¿veis? ya me hará esto vamos a guardar menú y ¿veis? aquí me la sanida así podemos crear un menú de cuatro palabras de cabecera y luego ya empezar a bajar hacia abajo que se nos desplieguen las diferentes opciones ¿vale? y ya lo último que vemos es esto de los enlaces permanentes que decía aquí nos muestra cómo se van a ver ahora mismo fijaros ahora mismo aquí el quienes somos a ver si yo me meto aquí en quienes somos fijaros que esta es la url que me muestra la página digamos el dominio index.php no sé muy bien por qué y quienes guión somos ¿vale? que es el nombre de la paginita pero aquí podemos decirle que lo queremos ver de otra manera aquí es que lo tenemos como una estructura personalizada ¿veis? aquí está pero yo por ejemplo lo que siempre suelo hacer es decirle que me ponga el dominio y el nombre de la página simplemente de la entrada aquí ya desde la entrada pero la entrada es la página y ya si esto lo doy a guardar pues cuando veamos esta de aquí ya nos saldrá webinar2019.es barra quienes somos que es lo bonito y que es lo que además Google lo ve con muy buenos ojos que se ponga de esta manera la url son los pues eso el enlace permanente para para que lo entienda bien Google ¿vale? hay más cosas pero obviamente pues no no hay más tiempo pero realmente ahora mismo con esto ya podéis crear ¿sabéis cómo tenéis que dónde tenéis que ir para crear las páginas? ¿sabéis cómo podéis crear los menús que accedan a esas páginas? y y bueno pues ya sabéis cómo subir las imágenes desde allí desde aquí desde los medios también se puede importar ¿vale? de la parte de medios podemos subir una imagen perfectamente de la misma manera que hemos hecho antes arrastrándola y ya la podemos utilizar en cualquier cualquier página de de WordPress y demás en principio eso es todo luego las actualizaciones aquí nos aparecerá aquí esto son las actualizaciones nos aparecerá todo lo que está sin actualizar tanto plugins como temas como la versión de WordPress que lo que es interesante que lo actualicemos todo ¿vale? entonces simplemente sería seleccionar y decir actualizar y así nos vamos a mantener siempre seguros de nuevas actualizaciones que hagan para evitar pues que la gente nos pueda machacar la página o pueda acceder y demás y yo creo que ya está voy a hacer un un recopilatorio si te parece David también porque he posteado algunas cosas desde desde el desde el chat algunos enlaces sin comentarlos por no interrumpir os he puesto un enlace en el blog de Arsis arsis.es barra blog tenemos una sección completa solo sobre WordPress dentro de ellas hay varias categorías hay una sobre plugins hay otra sobre primeros pasos etcétera lo digo porque mucha gente ha estado preguntando bueno ¿qué plugin recomiendas? ¿qué plugin recomiendas para esta función o para esta otra? claro los plugins que te recomendamos son los que vayas a necesitar para tu funcionalidad ¿no? hay algunos es verdad que hay algunos como muy comunes ¿no? todo el mundo quiere SEO y todo el mundo va a necesitar un plugin de SEO pero igual no todo el mundo necesita un plugin de comercio electrónico o no todo el mundo tiene un formulario y necesita el plugin de formulario entonces ahí es verdad que puede haber cuatro o cinco que sean más o menos básicos pero hay muchos artículos que tenemos sobre plugins específicos para determinadas funcionalidades ¿vale? entonces he puesto el enlace de primeros pasos con WordPress y un recopilatorio ¿no? de todos los artículos de mejores temas mejores temas por sectores es que tenemos un montón de información por ahí colgada también os quería comentar que el 5 y 6 del 6 al 9 de mayo va a ser la primera WordCamp online a nivel nacional hasta ahora la comunidad WordPress organizaba eventos locales en ciudades para hacerse encuentros para contarse charlas para aprender de WordPress mucho más tiempo de lo que hemos dedicado nosotros hoy aquí que es una hora con todo este tema del virus pues se han suspendido las últimas 5 WordCamps que había previstas la de Madrid la de Bilbao todas entonces se ha organizado una WordCamp online que la parte buena que tiene es que la podéis ver estéis donde estéis del 6 al 9 de mayo se ha puesto la URL que son 2020.spain.workcamp.org es la primera vez que se hace a nivel nacional la están montando a toda prisa y nos han cerrado todas las ponencias pero estoy seguro de que va a haber charlas de todos los niveles se suele hablar de marketing se suele hablar de diseños se suele hablar de novedades se suele hablar de primeros pasos se suele hablar de todo creo que es un sitio genial si os estáis metiendo aquí para aprender de WordPress para seguir profundizando y aprender os he puesto también un enlace a nesplash.com esto es un poco una tontería no tiene nada que ver con WordPress pero si por ejemplo estás haciendo tu web y a veces no sabes dónde encontrar tú has mencionado que cuidado con qué fotos cogemos por ahí porque no sabemos ni si tenemos derechos sobre ellas existen repositorios de imágenes tipo Adobe Stock de pago en los que tú puedes comprar imágenes y así estás autorizado a utilizarlas en tu web existen repositorios tipo nesplash hay más pero nesplash es el primero que me viene a la mente en los que las imágenes además de ser gratuitas y de tener bastante calidad pues la gente que las sube las sube permitiendo el uso por parte de los uso comercial incluso entonces es un recurso interesante sí que piden muchas veces bueno que está bien si tú pones el reconocimiento de dónde viene esa fuente quién ha sido ese fotógrafo de dónde lo has bajado ni siquiera es obligatorio pero es un es un recurso pues para tener en cuenta si estamos haciendo la primera web y os he puesto también un enlace a un webinar que hicimos que era el de plugins para comenzar con WordPress en nuestro canal de YouTube también es que como dije habíamos hecho cinco webinars específicos sobre WordPress a finales del año pasado entrando mucho más en detalle uno solo sobre cómo personalizarlo otro solo sobre cómo hacer los plugins esta vez hemos querido atender una demanda muy concreta y puntual ahora de gente que estaba pidiendo información y por eso hemos hecho este que es verdad que igual está súper condensado y igual a mucha gente pues hasta le ha resultado como demasiado pido disculpas si ha habido gente a la que le pareció que hablábamos de cosas muy obvias o si había gente a la que le parecía que había cosas que nos hemos saltado y hemos empezado demasiado de golpe es difícil encontrar el término medio se puede tratar de segmentar más pero también es verdad que queríamos pues daros la oportunidad a todo el mundo posible de tener al menos ese primer contacto ¿vale? y bueno nos hemos dejado bastantes preguntas sí por recapitular o sea es necesario tener un hosting o un sitio donde publicar Wordpress sí Wordpress.org es el sitio donde se puede descargar y está Wordpress.es que depende de Wordpress.org ha habido gente que pregunta por Wordpress.com Wordpress.com es otro site que tiene detrás una empresa privada no es de la comunidad Wordpress es Automatic y ahí es posible contratar también un hosting Wordpress tiene sus limitaciones o sus condiciones y sus precios su soporte es más bien americano ¿no? también puedes utilizar Arsis o cualquier otro hoster pero sí que es verdad que al final la web que hagas con Wordpress la tienes que dejar en algún sitio para que esté disponible online en el caso de las descargas pues sí se puede descargar desde Wordpress.org o desde Wordpress.es directamente ya en castellano o si tu hoster lo tiene ya el botón de instalación en el caso de los hosting Wordpress está se puede se puede hacer ¿vale? con un botón quiero decir sin descargar el archivo ya está lo que ha estado explicando David es cómo seleccionar la plantilla porque por defecto viene una y podemos elegir una de las que vienen por defecto o buscar otras que hay o comprar otras que hay o hacer una plantilla es posible hacer plantillas si tienes conocimientos el cómo personalizar esa plantilla el cómo crear entradas si quieres hacer un blog o crear páginas si es una página web en la que vas creando tus propias secciones el cómo añadir plugins para añadir funcionalidad ese comercio electrónico o esa pasarela de pago ese formulario cualquier otra cosa que necesitamos hay plugins para todo hay un plugin solo para redireccionar el SSL ¿no? de hecho el que decía quiere decir que el formulario debería se debería instalar un plugin normalmente cuando se creas directamente una instalación de Wordpress te suele venir el Contact 7 Contact 7 que es una forma de crear un formulario bastante simple y bueno eso es ha habido gente que ha preguntado también oye pero esto quiero decir Arsis tiene Wordpress porque es una fantástica herramienta y porque es muy 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 popular y sabemos que pues facilita a la gente que quiere instalar Wordpress ¿vale? el botón para instalar está en los planes Wordpress en un plan de hosting normal pues te lo tienes que subir por FTP y dar a instalar también es posible cambiar de un hosting normal a un hosting Wordpress tampoco hay problema con eso ¿vale? ha habido gente que me preguntaba pero ¿por qué tengo que utilizar Wordpress y no Joomla o Webmaker que es una herramienta de Uyoself que tiene Arsis nosotros no estamos diciendo tenéis que utilizar esta a mí me veía la gente que me ha preguntado ¿por qué utilizar Wordpress y no Wordmaker? lo que les digo es que habrá que ver para cada uno para sus necesidades que se ajusta más todo tiene ventajas y contras yo a Wordpress le veo una libertad tremenda de añadir funcionalidades de buscar templates de buscar plugins de porque hay muchísima cosa hay tanta gente utilizando Wordpress está genial eso el truco es la comunidad que tienes alrededor eso es lo más valioso que hay eso es pero también es verdad que la curva de aprendizaje en Wordpress aunque dentro de muchos otros CMS es bastante sencillo de usar y hay muchísima información pues igual es mayor que con una herramienta tipo la de Webmaker de Arsis ¿qué pasa? pues todo depende de si tú vas a querer utilizar todo el potencial de Wordpress o realmente quieres hacer una web muy básica con determinadas funcionalidades y te da ahí de sobra con lo que tiene Webmaker por otro lado si tú tienes un Wordpress te tienes que ocupar de la administración de ese Wordpress de actualizarlo de que la versión de PHP sea adecuada además no es muy complicado pero es una responsabilidad más que tienes y tienes que ir instalando los plugins que necesitas en el Webmaker todo está muy sencillo pero a la contra pues es un poquito más limitado entonces es curva de aprendizaje rápida ¿no? de aprender rápido y lo montas muy rápido pues un Webmaker pero más igual limitado en funcionalidad a la larga no es para nada todo ese monstruo que se ha convertido en Wordpress o Wordpress en el que haces absolutamente lo que quieras pero pues también te puedes liar todo lo que quieras os recomiendo probarlo todo básicamente y nada más esto es un poco el tener que tuvierais un punto de partida el que necesite ayuda con la instalación pues que nos pregunte que pregunta al soporte de Arsis y tiene el hosting con Arsis que busque información tampoco es muy complicado bajarse el archivo subirlo por FTP crear una base de datos y cuando le das a entras a tu dominio por primera vez te vas siguiendo una especie de guía burros unos pasos para dar el dato de usuario y contraseña de la base de datos y para crear el usuario de administrador y poner la contraseña no es muy complicado pero bueno si tienes el botón y con eso ya lo tienes pues mejor que mejor no es muy complicado pero es un paso que echa para atrás a muchísima gente sí sí no lo hemos pasado como decía por aquí porque si no nos hubiéramos comido parte de la explicación del Wordpress preguntan por la configuración del HTTPS según voy viendo las preguntas que van entrando en directo vale requiere eso un certificado SSL ¿no? entonces en Arsis si no me equivoco los planes de hosting Wordpress ya incluyen un SSL Basic que valida el dominio y que encripta ya es suficiente de Digicert es verdad que existen certificados que también están disponibles de pago que validan por ejemplo la organización que está detrás de ese dominio con lo cual das una seguridad adicional o que tienen seguros de cobertura económica en caso de que tengas un problema o cosas así pero básicamente por ejemplo hablando de un hosting compartido si tienes un servidor pues ya es otra historia pero en un hosting compartido de Arsis si tienes un certificado con nosotros o si utilizas el certificado gratuito hay un apartado en el panel de control que es instalar el certificado te preguntas si lo instalas en el dominio o en su dominio le das y se instala el único truco que hay pues que eso lo vimos en algún otro día hay plugins como el Really Simple SSL o algo así de WordPress que te ayudan a configurar una redirección automática de todo el tráfico HTTP al tráfico HTTPS ¿por qué? porque hay gente que lo instala y piensa pues ya está no cuando lo instala se hace que el que se molesta en escribir HTTPS dos puntos barra barra dominio punto com ya va por encriptado pero si no lo escribes si solo escribes HTTP eso no va a ir encriptado para eso lo que se hace es forzar la redirección ¿vale? entonces me preguntan que cómo se llama no sé si puedes entrar a plugins y buscar Simple SSL o algo así creo que no me acuerdo de memoria creo que era Really Simple SSL si buscas en plugins desde el propio panel del WordPress SSL te aparecerá Mira Really Simple SSL está ahí yo ese lo he probado y es súper sencillo si un cliente le dices oye todo lo que vaya por HTTP pasame el HTTPS y con que tengas primero primer paso el certificado instalado ya está ¿vale? y no sé creo que lo vamos a dejar aquí porque nos hemos pasado ya casi 20 minutos espero que os haya gustado han preguntado mucho por Divi D I V I eso es lo puedes bajar desde la sección de templates pero es verdad que es de pago ¿verdad David? sí es de pago pero es un pago un único pago por lo visto y luego ya puedes utilizarlo las veces que quieras sí yo sé que mucha gente sobre todo los que os dedicáis al diseño ¿no? como tú David pues claro tenéis que trabajar con esto todos los días y os resulta súper útil en el caso de una persona que solo va a hacer una web pues igual resulta que le vale con encontrar un template que le valga y le sale algo más barato pero es verdad que como plugin pues es una muy buena y tiene unas opciones bestiales o sea no estoy diciendo para nada que no esto sino que que cada cual cuando vea cuánto tiene que pagar Divi D I V I hemos ido preguntando pues que considere la página o sea no estamos haciendo publicidad de ellos pero lo digo porque la gente puede decir uy si no me sale si ponen Divi en Google aparecerá Elegant Thems es que es esa gente la que lo comercializa Elegant Thems lo mismo que eso hay un montón de como Zinfores si no recuerdo mal o Template Master en su día hay sitios que se dedican a vender templates y cuando veáis los templates veréis que hay templates que se promocionan como específicos para inmobiliarias específicos para comercio electrónico específicos para fotógrafos que tenemos aquí alguien que era fotógrafo que también estaba preguntando temas concretos desde aquí también se pueden buscar en temas si no metemos apariencia de temas añadir nuevo aquí igual que en plugins podemos buscar temas también veis aquí hay un montón y sería instalarlo y ya está ¿vale? y yo creo que con esto lo podemos dejar aquí si me estaban preguntando si en el hosting básico de WordPress y hay veces que no me acuerdo de toda memoria estaba incluido el Basic SSL no es en el avanzado y en el limitado donde está de serie en el básico está incluido el primer año ¿vale? el primer año sí que está incluido gratis pero la renovación no en el avanzado y en el limitado sí no sé si es algo que cambiará con el futuro o no pero porque cada vez es más demandado ¿vale? y ya está creo que lo voy a dejar aquí porque nos hemos pasado de tiempo espero que os haya gustado recuerdo que mañana está el de WooCommerce y os recuerdo que en el canal de YouTube están colgados ya varias decenas de webinars y nada muchas gracias a todos por haber estado aquí espero que os haya resultado útil muchas gracias gracias